El Partido Socialista ha comparecido para solicitar al Gobierno local el arreglo de caminos rurales en Coín, entre ellos el carril de Elegido, entre el cementerio y la zona Pereira Baja, debido al mal estado en el que se encuentra. Un camino que resume la situación de muchos caminos en este municipio. Una situación de completo descuidado, caminos completamente dejados, que además han sufrido los daños de la lluvia y también, tal y como nos manifiestan los vecinos, además de la dejadez, además de la lluvia, el mismo ayuntamiento, con distintas operaciones, abriendo el camino para meter tuberías de agua y otro suministro, va abriendo el camino pero después no lo va reponiendo en la misma situación en los que estos caminos se encontraban y por tanto la situación es unos caminos completamente descuidados como el que nos encontramos aquí a la espalda. El PSOE considera que el arreglo de los caminos rurales es el imprescindible para el desarrollo del turismo rural y la agricultura en Coín. Ahora, en el próximo mes, pues vendrá el presupuesto municipal de este ayuntamiento y es el momento de manifestar la apuesta por las zonas rurales del municipio, por la agricultura, por la ganadería, por el turismo rural. Es el momento de que los caminos rurales del municipio de Coín tengan la inversión que se merecen. Porque en los meses previos a las elecciones, pues daba alegría ver cómo el arquitrán circulaba por los caminos y por las calles de Coín. Venían convenios al ayuntamiento para que aquellos caminos que no había arreglado el ayuntamiento, al 50% con los vecinos. Después de las elecciones, ni caminos pagados por el ayuntamiento ni al 50%. Después ya no ha venido ningún convenio más. Por ello entendemos que la apuesta por la agricultura, la apuesta por las zonas rurales del municipio, no solo puede ser cada cuatro años cuando llegan las elecciones, sino que tiene que ser de manera permanente.